yo creo que ustedes en cierto modo están protegiendo el ambiente están protegiendo la fauna y la flora nativa no eso así porque ellos ahora mismo está en 200 igualamos mangles este raspando la corteza del árbol comiéndose las hojas los mangles se secan los palos y los mangles y otro tipo de árbol una cantidad enorme los árboles frutales y todo tipo de cosas así este menciona menciona los nombres de los compañeros nuevamente para que para que y son profesionales ustedes son profesionales que tienen su trabajo y el tiempo libre hacen este tipo de servicio ahora mismo también porque ha retirado tengo el oficial de la policía tengo julio del bombero tengo wilson mientras va como somos un equipo bueno que bien que bien que bueno nos resta felicitarlos ya lo saben la página se llama los iguaneros de aguada pr y guaneros de aguada héroes de la agricultura así el lema eso es el lema muy bien eso es el nombre de héroes de la agricultura cuando pusieron los agricultores esos nuestros héroes muy bien muy bien es que es verdad estamos luchando o están ustedes luchando contra una especie invasora como bien dijiste y que está poniendo en peligro a otras especies autóctonas endémicas de aquí de la isla y hay que hacer algo hay que hacer algo hay otra hay que conozco personas dueños de fincas que lo hacen por su cuenta y tienen que estar invirtiendo en municiones en armas de fuego en rifles para dispararle a estos animales y esto es un un da un gasto adicional que están teniendo los agricultores no eso así en ponce hay una finca de tomate que tienen dos empleados o sea que tienen dos salarios están gastando en dos salarios para para acabar con las con los animalitos esto y no matan las iguanas que nosotros matamos cuando vamos jose gracias gracias por darnos esta información y ya lo saben amigos los iguaneros de aguana pr héroes de la agricultura los consiguen en facebook a través del imbo de eso así muchas gracias por el apoyo y seguro los continúen bendiciendo amén amén muchas gracias amigos jose jiménez de los iguaneros de aguada se va a escuchar hablar mucho de estos muchachos de ahora en adelante que están haciendo una labor encomiable gracias jose que tengas linda noche gracias jose jiménez de los iguaneros de aguada que nombre que nombre interesante acabando con la plaga de la iguana común que nos está dañando la agricultura señoras y señores interesante por demás este grupo de personas que están ya tienen su página en facebook y tienen un montón de gente siguiéndola interesante sigue con efe radio radio en tu red con el auspicio de taller caravaggio 222 41 20 en yauco la nueva reina bakery 25 de julio 4 3 7 0 2 4 4 el desvío número 1 en ya un 8 5 6 22 15 café bakery en ya un 8 5 6 82 69 el desvío 2 en lajas 8 27 84 22 m y m auto service en ya un 7 31 36 y gemelos auto park 9 13 00 00